¿Ya están todos? Sí, no te preocupes, vamos a estar todos ustedes acá para que, para tenerlos ahí y ser aquí Bueno, todo está nos vieron mucho en el estudio Ah, no, ahí está, ahí viene nuestro proyecto Espero que estén disfrutando de este caso, así que compártelo para que ya se vean y ya se vean y ya está muy bueno y se ve todo el día Hola, hola Hola, afro Jack ¿Listos? Sí ¿Dónde está la barra de la mesa? No, no, no Yo ya había empezado A ver, espera, ¿dónde están los de este proyecto? ¡Uh! ¡Los de este! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso carajo! ¡Y los de! ¡Los de señor Miriam Lurrutia! ¿Dónde están? ¡Uh! Es que Allá se fueron Solo ella Tan linda ¡Ah! Vengan que pasó su grupo Espere, vamos a numerarnos para escuchar Ha habido sustracción de batería Sí Este es el número uno Número dos Y número tres ¿Va? ¿Va? ¿Dónde están los del grupo número uno? ¡Yee! ¡Uh! 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 Número dos ¡Uh! ¡Uh! Quien apoyarse en la mesa No crean en la casa Esa huella solo fueron dos Y los del grupo número tres ¡Uh! Se les fue media banda Bueno, listo Vamos a la presentación de los proyectos ¡Ah! Aquí todo el mundo está en el baño ¡Ah! Las pizzas ¡Uh! Reempezamos ¿Quién quiere comenzar? ¿Vamos en dónde? ¿Vamos en dónde? Uno, dos y tres ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? ¿Es el lunes? ¿Es el lunes? ¿Es el lunes de mi mesa? Ah, ¿es el lunes de mi mesa? Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigue tranquila Entonces, con Mauro y con Jorge Eeeh Estamos pensando Junto con el equipo que está por allá En una idea ¡Uh! ¡No ya! ¡Vue la bullita! Y ellos están así de alegres Precisamente porque este es un proyecto de alegría ¡Uh! Entonces, se nos ocurrió lo siguiente La primera vez que la humanidad llegó a la luna Lo hicieron a través de naves espaciales Pero fueron pocos hombres Y no solamente hombres Y eran mujeres Entonces a nosotros se nos ocurrió Que entre muchas personas que hay en el mundo Podemos llegar a la luna En un modo figurado En un modo más, no sé Imaginativo y creativo Pero con algo que nos debe unir La felicidad Entonces, recordamos como esos momentos En los que uno siente que ha avanzado Para llegar a la luna Pues obviamente todos tenemos que avanzar muchísimo Eh, yo ya Respuesta a Tahu Dice que la distancia entre la tierra y la luna Es una fuente confiable Pero lo necesitábamos rápido Es aproximadamente 380 mil kilómetros Una persona en promedio En el planeta Mide 1.65 metros Entonces nosotros Pensamos en lo siguiente Si cada uno Se subiera Encima de otra persona Y llegáramos De aquí a la luna Necesitaríamos de 230 millones de personas 303 mil 030 personas Eh, y eso son muchas personas Pero Lo vamos a hacer Con el poder del avance Con el poder de la felicidad Todos en nuestras vidas Tenemos momentos En los que decimos Sí Y alzamos los brazos Y si no los podemos alzar Lo pensamos Y tenemos esa actitud de Sí Lo logré Avancé Hice algo importante Eh, crecí Y esa actitud La podemos Si la pudiéramos Capturar En una foto Y si la pudiéramos compartir Y si a través de esas imágenes Cada uno se subiera Encima de las manos De otro Y de otro Y de otro Y fuéramos alineándonos Hasta llegar a la luna Lo lograríamos Por eso Se nos ocurrió La siguiente idea Vamos a hacer Un camino También muy creativo Es la imaginación Y gracias A la tecnología Imagínense Lo tienen que utilizar La imaginación Pero la idea Es que las personas Bueno Eso quedó cortado Mal arriba También a propósito Para que no haya No haya fin Y acá también quedó Bien mucho Para que tampoco Haya fin Pero la idea Es que cada persona Cuando sienta Un momento Si Se tome una foto Y la coloque En una página Que crearíamos En la que acá Tenemos un Un hashtag Que es Uno más cerca De nuevo Uno más cerca En letras Todo en letras Todo en letras El hashtag Es Uno más cerca Uno más cerca Donde vamos a empezar Con una persona Que tenga Home Esperanza Y vamos a ir agregando Personas Y personas Y personas Y a unir Todas esas fotos Y la idea Es que lleguemos A nuestra primer meta Que es a la luna Ojo Dijimos que nuestra primer meta Porque esto es ambicioso Y tenemos que juntar 230 millones 303 mil 030 personas Uniendo con fotos Y ayudándonos De Twitter Para darle Mayor Mayor relevancia Al tema Y esto ¿En qué lo hacemos? En una vaina Muy importante Que todos siempre Tenemos una meta Que debemos cumplir Que nos ha dado Una felicidad Que nos dura Mínimo un día Y máximo Tres semanas Emparrandados A muchos nos ha pasado No sé Conseguir El primer avance De la casa El carro Adoptar un niño Tener una mascota Muchísimas metas En el momento Que nuestro público Objetivo Consiga esas metas Queremos que suban Ese instante Porque es el instante La felicidad máxima De ellos Y van a estar archivados En nuestro camino Hacia la luna Exactamente Acá el equipo Completó algunos ejemplos Que se nos ocurrían Momentos Donde decimos Sí Avancé Que puede ser Como comprar el iPhone Tener el carro Pedir perdón Entendí Entendí Me enamoré O salí de ese novio O novia tan fea En fin Todas las experiencias Donde uno dice Sí Donde dices Avancé Y donde seguro Ayudas a avanzar A otras personas Ayudas a motivarlos Y ayudas a entender Que al menos De un modo figurativo Al menos De un modo creativo Si podemos llegar Juntos Muy muy lejos Listo Pasemos a la otra presentación Y después Hacemos retroalimentaciones Pregunta Duda ¿Cómo un carajo Vamos a llegar a la luna Y ese tipo de cosas ¿No? ¿Todo claro? Listo Claro ¿Grupo número dos? ¡Uh! 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 Oigan es que Es porque hacer solo ¡Uh! Como ¡Uh! El aplauso ya es otra cosa ¡Uh! ¡Uh! Aquí hicimos esta vuelta Ya Vamos a tratar de hacer Un poquito más de Así que ¿A quién? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Listo Número dos Acción Listo Bueno Buenas tardes Básicamente En el área de nuestro grupo De hacer Un puento colectivo A través de Twitter Y de Facebook El proyecto se llama Cuentos de los hermanos Y Entonces ¿Cómo comienza el proyecto? La idea es que en Facebook La gente propone un guarir Un ¿Qué pasaría si tal cosa? Y la gente le da like El que más like tenga Pues es el que va a liderar El primer cuento El que va a ser el moderador Del primer cuento Entonces en ese momento A partir de ese ¿Qué pasaría si Él escribe la primera línea Que comienza la historia? No sé Por poner un ejemplo Pepito estaba camino a su casa Y le pasó tal cosa Y entonces la gente En Twitter Empieza a continuar la historia A hacer la segunda línea La tercera línea Y él como moderador Empieza a escoger Cuáles son las líneas Que más le gustan Y va guiando la historia Y luego en un blog A partir de las líneas Que él escogió Crea el cuento Pues une el cuento Que se generó Y cerrando el cuento Pues con el final Obviamente lo cerraría El moderador Al final del proyecto La idea es que el cuento No quede solo ahí Sino que se empiece A expandir En otras plataformas Entonces a los que les gusta dibujar Pues puedan ilustrar este cuento Los que les gusta hacer video Pueden hacer un cortometrario O algo relacionado al video Los que les gusta la contografía Etcétera, etcétera Y así pues se genera Un cuento colectivo Que además Consumió O estuvo a través De otras plataformas De otros medios Y esto es finalmente Nuestro proyecto Bravo Interesante proyecto Obviamente el que va a ganar Es mío Pero No es mentira Maravillan Señor Miguel Este proyecto En sus manos En sus manos Muchas gracias Este es nuestro mapa mental Se nos están cayendo Que ya no tenemos el mapa En realidad no sabemos Muy bien el orden Creo que No estoy seguro Si está previsto O el derecho Pero no importa La idea original El punto de partida era Basarnos en la historia Del de malas La primera vez que hicimos La primera reunión de mesa Salió la idea de Forever de malas ¿Se acuerdan del forever alone? Tratar de trabajar Con un forever de malas Hicimos una serie De personas de malas Como por ejemplo Más de malas Con un crespo Con un hemocrespo ¿No? O como por ejemplo El que estaba por acá ¿Dónde estaba? Eso por ejemplo ¿Cómo era? De la casa De la casa De la mamá De la mamá De la novia De repente No hay Un papel único De mala De mala ¿Dónde? El primer poquito Fue encontrar El que se iba a hacer Especando a salir Muchas ideas Ideas para el otro lado Definimos Se podía implementar Nuestra tecnología Decidimos Que se podía implementar Un edificio De menes De imágenes Y de pictogramas Que puedan ser Difundidas por ejemplo En el mundo En el mundo En el mundo Se definió también Una idea excelente Que es tratar De colocarle voces A los niños Para poderlos Transcir A YouTube Entonces ¿Ustedes me dicen Que vamos a guardar Este mapa? Es un pequeño mapa Aquí ¿Ves? 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 Estamos a un cable de distancia ¿Listo? ¿Ves? Entonces Entonces El Morever de Malas Es un personaje Que le va a dar Probablemente mal En la vida Primero ¿Qué objetivos tenemos? ¿Todos leen ahí? ¿Sí? Tenemos un primero Que es Crear un formato Propietario Un formato Contenedor de contenidos No es más redundante Pero no lo es Básicamente Una estructura Que tiene un enunciado Tiene un punch Que es La parte Del golpe del ciste Y tiene un final Que es de malas Básicamente Es invitar a las personas A tuitear cosas Que terminen con de malas Algo así como Doscientos mil nombres Que le podían poner En el nombre Y le pusieron Un lime De malas O sea No puede haber algo Peor que eso Entonces De aquí De este formato Propietarios Planteamos Que se podían establecer Unos parámetros Para que la gente Pueda desarrollar Los propios contenidos Es decir Que la gente pueda Coger Pictogramas Imágenes Como llaves O letras En una estructura Especial Con la misma Formato Para que puedan Generar Sus propios contenidos Y que obviamente Se pueden hacer Productos Que sean patrocinados Para que haya negocio En su escenario Que se pueden explotar Con los canales locales Y obviamente Crear una serie De redes independientes Y crear nuevas audiencias Y esa es la parámetros Para que sea Ahora Las estrategias son Crear una librería De memes específica Que la gente pueda Utilizar de forma libre Y crear Un modelo Con experiencias Pilotos Este modelo Nos va a permitir Hacer un modelo Replicable Para que la gente Lo pueda implementar Y además de eso Vamos a poder Generar Experiencias Con personales locales Por ejemplo No sé si Yo no he visto nunca Pero un meme De Santos Puede ser buenísimo Entonces De aquí se derivan Una serie de videos De productos Que se van a sacar adelante Tenemos productos En texto Que es básicamente La información textual Tenemos productos En video Y tenemos productos De pictogramas Los productos De texto Obviamente son Clips Los tips Son formato de dona Básicamente Un texto En el cual La persona Tiene que introducir Una parte de la mitad Para que se pueda completar En videos Se podría desarrollar Una página propia Pero pienso Que el core business Del asunto Está dentro de YouTube YouTube puede ser El mayor sitio De discusión Para el asunto Que es básicamente Colocarle voces A los memes Para que Puedan ser Que tengan un nuevo nivel Digamos Es como la evolución Del meme Y en la página propia Te puede tener Un streaming directo Que funcione Con parámetros Independientes Los pictogramas Obviamente El fuente O la parte principal Tenemos que es Facebook Aunque también Podría estar En otro generador En otro sitio Genero de tendencia Y tendríamos dos formatos El de memes Y el de desmotivaciones Que es el formato De pantalla negra En el cual Se coloca Un enunciado Suficientemente grande Para leer Pero tienes que abrir La imagen Para poder ver El final del enunciado Entonces básicamente La conclusión final Es desarrollar Un formato Que pueda ser Multiplicable En distintos medios Y que pues Sea replicable Por medio de canales Virales Básicamente Un producto Una estructura Que pueda ser replicada Por los mismos usuarios Y que los contenidos Sayan alimentados Por ellos mismos ¡Wow! ¡Mierda! ¡Súper!